Alta Mar no solo tendrá una temporada más, sino dos. Mientras Netflix se encuentra esta semana revelando el primer tráiler oficial y el póster de la segunda temporada de Bambú Producciones, desde BLUPR podemos confirmar que la serie contará con una tercera y cuarta temporada. De hecho, según ha constatado este medio, el rodaje de los 16 próximos capítulos de la serie protagonizada por John Cortajarena, Iván Navaquero y Alejandra Onieva comenzará próximamente a mediados de noviembre, Alta Mar ya tenía firmadas dos primeras temporadas de 16 capítulos. Pero se confirma así la confianza de la plataforma en la segunda de sus ficciones junto a Bambú Producciones tras Las Chicas del Cable, que estrenó su cuarta temporada en agosto y está ya renovada para un quinta y sexta temporada. Con esta doble renovación de Alta Mar por una tercera y cuarta temporada, Netflix sigue con su estrategia de crear percepción de éxito de sus productos anunciando poco a poco sus renovaciones cuando desde un principio se firman dos temporadas conjuntas. De hecho, ya desde BLUPR adelantamos en noviembre de 2018 que la propia Alta Mar tenía firmadas dos temporadas de 16 capítulos cuando, desde la plataforma solo se anunciaba una temporada de 8 capítulos, y lo mismo ocurrió con Las Chicas del Cable, que en un primer momento se anunció como una serie de 16 capítulos para después por sorpresa pasar a ser una serie de 8 capítulos y después anunciarse una renovación por una segunda temporada. Asimismo también ocurrió lo mismo con la renovación de élite por una tercera temporada, como adelantó BLUPR en noviembre de 2018 cuando anunciamos que se rodarían 16 capítulos de golpe. Después la plataforma se esperaría hasta septiembre de 2019 para anunciar esta falsa renovación en el estreno de su segunda temporada. Rumbo a Río, pero, volviendo a Alta Mar, en esta segunda temporada que se estrenará el 22 de noviembre, después de verse obligado a desviar su rumbo para socorrer a un grupo de personas cuyo barco ha naufragado, el Bárbara de Braganza vivirá se enfrentará a nuevos secretos y situaciones inverosímiles. Con los tripulantes y pasajeros de la primera temporada, el apuesto oficial, Nicolás Vázquez, a quien da vida John Cortajarena, continuará en su búsqueda de la verdad junto a las hermanas Eva y Carolina, interpretadas por Iván Navaquero y Alejandra Onieva, quienes tendrán que cuestionar lo establecido y replantearse muchas cosas para poder resolver lo que ocurre en el barco. Además, nuevos personajes se embarcarán para convertirse en piezas clave en este misterioso escenario. Se suman al reparto para interpretar a los náufragos. Claudia Traisac en el papel de Casandra, Chiqui Delgado como Teresa, Pepe Barroso en el papel de Julián y Antonio Reyes en el papel de Erich. José Sacristán como el tío Pedro, Eduardo Blanco como Santiago y Eloy Azorín como Fernando permanecerán a bordo del transatlántico colmado de sucesos inexplicables, donde lo único claro es que todos los pasajeros son susceptibles de ser sospechosos. Mar Novas, Daniel Lundache, Manuela Beyes, Natalia Rodríguez, Laura Prats, Ignacio Montes, Begoña Vargas, Luis Bermejo y Pepe Ocio, con la colaboración especial de Antonio Durán, Morris, completan el reparto de la serie. Esta nueva temporada consta de ocho episodios es una creación de Ramón Campos y Gema R. Neira bajo la dirección de Carlos Edes Fariña, las chicas del cable, Instinto, quien ejerce como productor ejecutivo junto a Teresa Fernández Valdés y Ramón Campos. Gracias. 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 Gracias.